Cuando estás deprimida siempre vienes a mí y me cuentas de nuevo que te hace sufrir Sé de tus penas, siempre confiaste en mí Y ahí estoy si me llamas cuando quieres hablar y te presto mi hombro cuando quieres llorar Tengo un secreto, no puedo esconderlo más No quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para qué Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo para qué Yo quiero ser tu amor Para siempre Y darte lo mejor De todo corazón No quiero ser más tu amigo Tanto tiempo esperando Ya no puedo fingir No sé cómo decirle Que estoy loco por ti Quiero besarte Quiero que seas feliz Que este juego termine Ya no hay más que decir Que lo nuestro comience Hoy un sueño sin fin No te sorprendas No te sorprendas Me enamoré de ti No, no quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para qué Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo para qué Yo quiero ser tu amor Para siempre Y darte lo mejor De todo corazón No quiero ser tu amigo Amigo nunca más No quiero ser más tu amigo No quiero ser más tu amigo No quiero ser No quiero ser No quiero ser más tu amigo No quiero ser No quiero ser más tu amigo No quiero ser No quiero ser más tu amigo No quiero ser No quiero ser más tu amigo